No, realmente no, la economía no está para eso, nosotros no gastaríamos en algo así. ¿Entonces se queda cancelado o detenido el proyecto? Sí, detenido, detenido. Ahorita no somos por emitir el acuerdo, tanto los integrantes de la Junta de Gobierno como de la Mesa Directiva, ya para saber qué se va a hacer. Necesitamos reactivar o reiniciar actividades, pero también no estamos en condiciones ópticas. ¿Ya acabaron los trabajos de remodelación? Están por terminar, se supone que están a tres días de terminarlos, pero el problema es el espacio para albergar a 41 diputados con sus equipos en un espacio tan reducido. Tendremos que ver qué se hace, pero va a ser producto de un acuerdo y de un consenso.